¿Qué lenguas se hablan en Internet? Te lo contamos en este Express. En el mundo se habla más de 7000 lenguas, pero no todas están en Internet. De hecho, se dice que por culpa de la digitalización, muchas estarían por desaparecer. Hoy en día, las lenguas más utilizadas en Internet son el inglés, en primer lugar, seguido del chino mandarín y el español. Todo esto según datos del Instituto Cervantes. Ahora, la parte fea de la situación son los lenguajes que prácticamente no están considerados en Internet. Para el lingüista y matemático húngaro András Kornay, existirá una muerte digital de los idiomas. Es más, se calcula que al menos 2000 idiomas se enfrentan a la extinción en las próximas décadas y un caso para ejemplificar es el islandés. ¿Por qué? Ya que técnicamente es hablado solo por 350.000 personas en el mundo y no es un idioma considerado online o en dispositivos móviles como tablets o smartphone por ser muy complejo, con tres formas verbales diferentes y adjetivos para géneros y números. Tres factores de la desaparición de una lengua, según el mismo András Kornay, es la falta de función, de prestigio y competencia. Noticias de tecnología, innovación y más siempre en omeguic.net. Chao.